¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos con un nuevo top, en este caso vamos a hacer un top sobre la saga de El Exorcista, de la que seguramente nada más ver el título sabréis cuál es el primer puesto. Pero no solo vamos a hablar de las 5 películas que hay en esta saga, sino que también vamos a hacer una mención especial que ya veréis hacia el final de este vídeo. Esto es una petición de Chucky HD, me pidió que hablase sobre mis mejores películas de El Exorcista, así que allá vamos, espero que os guste, te mando un saludo Chucky HD y gracias por la petición. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el top de la saga El Exorcista y en este quinto puesto he decidido situar a Dominion Prequel to the Exorcist o también llamada El Exorcista, el comienzo, versión prohibida. Que de prohibida no tiene nada, aunque sí que debería estarlo. Para mí sin duda es la peor de todas las películas que tenemos en esta saga. Es una visión diferente de la que se estrenó en cines más alejada de la original y el villano principal o el poseído me hacía más gracia que otra cosa. Si los calvos no suelen ser buenos, imaginaos uno poseído. ¿Entendéis la referencia? Bueno. La película nos sitúa en El Cairo, 1949. Lancaster Merrin ha abandonado el sacerdocio y mal vive como puede gracias a su reputación como arqueólogo. Un coleccionista privado lo contrata para que robe una imagen sagrada de un templo cristiano recién descubierto en África Oriental. Cuando Merrin acude al lugar, descubre que los hechos inexplicables que rodean el hallazgo podrían tener un origen sobrenatural. Aunque muy similar a la versión de Ren y Harlin, esta película está dirigida por Paul Schroeder y comparten los mismos guionistas. En el cuarto puesto he situado a la segunda entrega El Exorcista 2, El Hereje. Quizás os sorprenda que esta película esté en este puesto y no la versión de cines del comienzo, pero os explico un poco por qué. La segunda película, a pesar de tener cosas que me parecen interesantes y un final, la más defectivo, se me hace eternamente aburrida. Toda la historia de Regan, los estudios que le realizan y demás se me hacen muy pesados, me aburre y me es muy complicado poder terminarla. Sería la peor si no fuera porque existe la versión prohibida, pero no porque la considere una mala película, sino porque realmente se me hace muy larga. En esta película el padre Lamont es el encargado de investigar la muerte del padre Merrin y la causa de la posesión diabólica de la joven Regan. Después de viajar a África para investigar otro caso de posesión demoníaca, regresa a Nueva York y se encuentra con que Regan está nuevamente poseída, pero en esta ocasión por la máquina hipnótica del Dr. Gene Taskin. Linda Blair, Richard Burton, Louise Fletcher, Max Fensito, James Earl Jones, Exorcist II, The Heretic. Tercer puesto, ahora sí, para El Exorcista, el comienzo de Rini Harlin. Esta me gustó algo más que la versión prohibida sin llegar a ser una maravilla, pero es más cercana a la película original de la que es precuela, emulando un villano similar a la Regan poseída pero con un maquillaje mucho peor realizado. Esta película me entretiene más que su otra versión y es por eso que la añado en este puesto, aunque no la considero una buena película, pero bueno, ahí está la precuela de El Exorcista de William Fretkin, que relata el primer encuentro del padre Lancaster Merring con el diablo en África durante la Segunda Guerra Mundial. En el segundo puesto he situado a El Exorcista III, Legión, que el propio William Peter Blatty dirigió adaptando su propia novela. Esta es para mí la mejor de todas las secuelas de esta saga, aunque tiene incoherencias con su segunda película y con el final de la primera, en la que dan por muerto al padre Carras, pero realmente en esta película no es así. Me encanta el estilo thriller e intriga que tiene en esta película, alejada de la historia de la primera, pero con alguna referencia muy clara, y además tenemos al gran Brad Dugriff en escena. Para mí sin duda una gran película. Una mujer que se arrastra por el techo. Un criminal muerto hace tiempo que asesina víctima tras víctima. Las llamas estallan, las serpientes se deslizan, la tierra se abre revelando el tormentoso infierno. El demonio ha vuelto, pero el sacerdote Damien Carras vuelve a notar la presencia del maligno y pedirá la ayuda del escéptico detective Kinderman para derrotarle. El demonio ha vuelto, pero el demonio ha vuelto. Por supuesto, creo que estaba muy claro y situado a la película original El exorcista de William Friedkin. Es, sin duda, la mejor película de esta saga. Y no solo eso, sino la mejor película de exorcismos que tenemos. Ninguna otra película con más medios ha conseguido transmitir lo que ésta consiguió. Aunque he de reconocer que la primera vez que la vi era muy pequeño, no entendía nada, y Regan poseía me hacía más gracia que miedo. Después, la vi de más mayor en plan serio y descubrí el peliculón que es. Así que, sin duda, se merece este puesto y además es de mis películas favoritas. Adaptación de la novela de William Peter Blatty, que se inspiró en un exorcismo real, ocurrido en Washington en 1949. Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo. Es la película de terror más popular de todos los tiempos. Pero no voy a terminar aquí, y es que ahora van unas menciones especiales. Quiero aprovechar para destacar dos cosas referentes a la saga, la primera de ellas es la película de comedia Reposeída, o Reposessed, con Linda Blair repitiendo su papel de Regan, aunque con el nombre de Nancy, para no tener unión con la saga principal, ni su personaje en ella, ni liar a la gente con que pudiese ser una secuela en plan mofa. Además tiene al gran Leslie Nielsen, una parodia de la que los hermanos Wayans tomaron nota para sus Scary Movie. Nancy es una mujer adulta que tiene una familia a la que cuidar, pero una noche viendo la televisión es reposeída por el demonio. El padre Jebedia Mai y el padre Luke Brophy intentarán por todos los medios de nuevo hacer un exorcismo para liberar a Nancy del mal. También quiero destacar la serie de El Exorcista, sobre todo su primera temporada, que es la continuación histórica de la película, donde Regan aparece 40 años después de los hechos ocurridos en la película. Con otro nombre, Angela, como se la conoce ahora, intenta escapar de todo el pasado que la estuvo atormentando y termina en un pueblo de Chicago, junto a su esposo Henry y sus hijas Kat y Casey. Se convierte en una mujer muy devota a la iglesia y ahí conoce al padre Thomas. Lo que Angela no sabe es que todo el pasado regresa y tendrá que luchar nuevamente para dejarlo atrás. Os recuerdo que aquí tenéis una cronología en este mismo canal sobre la saga del exorcista, donde podréis saber el orden de visionado correcto. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido mi top de las mejores películas de la saga de El Exorcista, más esas dos menciones especiales que no quería dejar pasar, como son la serie de televisión, la primera temporada, que está muy unida a la primera película, y esa mofa, esa scary movie antigua clásica sobre la saga que se titula Reposeída con Linda Blair en el papel parecido al que hizo en la saga principal. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar en comentarios cuáles son para vosotros las mejores películas de El Exorcista. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete, dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos que suba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!